Quiero agradecer a la Confederación Nacional de Autoscuelas de España el hecho de que se haya podido, se firme este convenio en nuestra ciudad. También agradecerles el excelente trabajo que se ha venido realizando ya y que ha sido uno de los motivos que nos ha parecido importante a través del convenio trasladar ya esas experiencias que dentro de ese marco de colaboración se ha realizado. Y, por supuesto, también felicitar y una vez más agradecer a nuestra policía local respecto a todo el excelente trabajo que se viene realizando ya desde hace tiempo en nuestra ciudad en algo tan importante como es una educación vial. Por lo tanto, agradecer también a los servicios municipales que hacen posible este excelente trabajo. Dicho esto, tengo que indicar que ha habido ya previamente alguna experiencia importante que ha determinado que llegara a la firma de este convenio con el objetivo de generar un espacio de colaboración tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Confederación. Quiero resaltar en este caso que hemos sido el primer municipio de España que ha realizado a través de la Confederación algo que se ha denominado Olimpiadas de Educación Vial donde han participado una serie de colegios de Fonlabrada en este caso con un excelente resultado y eso ha sido la motivación para continuar de cara al futuro en este convenio de colaboración por parte tanto de la Confederación como por parte del Ayuntamiento de Fonlabrada. Quiero decir también que es muy significativo el hecho de que el primer Ayuntamiento de España haya sido Fonlabrada en este caso el que he realizado estas Olimpiadas que como miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias se lo he trasladado a él, me pongo a disposición para poderlo extender al conjunto de los municipios españoles porque creo que es una buena herramienta para generar sobre todo en los más jóvenes y en los centros escolares una política y unos programas de acción para mejorar la seguridad vial fundamentalmente en el conjunto de las ciudades pero también saben ustedes que en este momento pues nosotros ya venimos realizando una serie de convenios con otras entidades, con otros colectivos que nos hace estar a la vanguardia lógicamente y pioneros en muchos de los temas que tienen que ver con la seguridad vial. Yo no me quiero extender para que también pues el presidente de la Confederación plantee aquellos objetivos que nos hemos enmarcado y que vamos a continuar pero sí tengo que terminar diciendo lo que empezaba que era ese agradecimiento en mi nombre en nombre del equipo de gobierno y estoy convencido que del conjunto de los ciudadanos y que en todo momento se sepa por parte de la Confederación se ponga de manifiesto pues la colaboración del Ayuntamiento y sobre todo pues que estamos muy implicados como lo pone en manifiesto muchos convenios que hemos firmado en esta línea y el propio programa de la policía local de nuestra ciudad estamos muy implicados en mejorar lo que es el tema de la educación vial en nuestra ciudad.